Renacen las esperanzas de centenares de progreseños, tras la reciente reunión entre la rectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, y miembros del comité procreación del Centro Universitario Regional de la Ciudad del Progreso, donde le solicitaron por tercera vez abrir la universidad en este sector del país. Hoy estamos mostrándole a la señora rectora que los progreseños no solamente somos los que venimos y pedimos, estamos demostrándole que con el esfuerzo de la alcaldía y de los estudiantes y de un pueblo en general, hemos construido un edificio de aproximadamente unos 40 millones de lempiras junto con el terreno y le estamos solicitando la creación de nuestro centro regional, ya que más de 10.000 estudiantes viajan a diario a San Pedro Sula hacia la 1BS y ellos están incurriendo en mayores gastos viajando e incluso algunos arriesgando hasta su vida porque han sufrido accidentes en este viaje hacia San Pedro Sula y todo un pueblo en general está gestionando para que seamos nombrados centro regional, ya no solamente Cazuet, sino que también tener esa modalidad del centro presencial que es el sueño y el anhelo de todo un pueblo progreseño. La reunión que se realizó en las instalaciones del sistema de educación a distancia de la UNAH fue todo un éxito, donde la rectora Castellanos mostró gran interés en este proyecto. Les ofrecí a la delegación que iba a trasladar la solicitud de ustedes a un equipo que la valorará en su propuesta, en su sostenibilidad, que en todo caso es una decisión que corresponde al Consejo de Educación Superior previo dictamen de los organismos internos de la universidad. Eso tiene que ver con la sostenibilidad, con la oferta educativa que se pueda tener y estudiar esas posibilidades para una respuesta. Me comunicaron que ustedes habían entregado una solicitud del año 2000, si no entendí mal, que hubo un segundo momento, que hicieron de nuevo la solicitud y que esta es la tercera vez que están presentando la solicitud de apertura de un sistema presencial. Habrá una respuesta. No creo que tarde más de seis meses en que tengan una respuesta, con todas las explicaciones y con un buen diagnóstico, que sin lugar a dudas va a ser una respuesta sustentada y les visitaremos para entregárselas. Desde el año 2001, las fuerzas vivas de este municipio se organizaron para gestionar ante las autoridades del Alma Mater, apoyo para aperturar la universidad con sistema presencial en la ciudad del Progreso. Quiero agradecer la presencia de nuestra querida rectora, a la Julieta Castellanos, a El Progreso, que produjo una reunión del día jueves. Ella se comprometió a estar en El Progreso visitando nuestra universidad a distancia y eso muestra que es una mujer de palabra, es una mujer que está haciendo grandes transformaciones y la petición es la Universidad Regional para el Progreso, el gobierno municipal, junto a diferentes sectores hemos invertido alrededor de 30 millones de lempiras, donde hemos, junto a los demás sectores, liderado la construcción del primer edificio. Son tres edificios, cada uno de ellos es de tres niveles. El proyecto en su totalidad anda por el orden de unos 80 millones de lempiras, pero entre lo que es el terreno y el primer edificio hemos invertido alrededor de unos 30 millones de lempiras, donde si el Consejo Superior de la Universidad, la rectora Julieta Castellanos, y Dios nos bendice con la Universidad Regional, aparte de 4.5 manzanas que hay en este momento que hemos designado, tenemos reservadas alrededor de 7 manzanas más para el crecimiento de nuestra Universidad Regional en El Progreso. Son estadísticas, se estima que con la apertura del Centro Universitario Regional del Progreso se beneficiará a más de 10.000 estudiantes del Progreso, Lloro y Parte de Tela que viajan diariamente a las distintas universidades de San Pedro Sula. Ramón Morales, UTV.